Amigos del canal, en el siguiente vídeo voy a hacer una recopilación de todas las técnicas de alta intensidad y todo lo relacionado en torno a ellas y ponerlas en un único vídeo para aclarar sobre todo en qué consisten. Voy a hacer lo que son las ideas principales de los sistemas de alta intensidad, dejando a un lado las diferencias individuales que hay dependiendo del culturista o del método. Una cosa que tenéis que tener muy en cuenta es que las técnicas de alta intensidad consideran que las rutinas partidas tienen la misma utilidad que dormir con un ojo abierto. Entonces, sea cual sea el culturista de alta intensidad que os queráis indagar, básicamente van a hacer todo lo contrario a las rutinas partidas. Las rutinas partidas serían, por ejemplo, el entrenamiento de los años 70 y 80, la época dorada del culturismo, donde se solía hacer el lunes pecho, martes espalda, miércoles piernas, jueves brazos, etc. Entonces, las rutinas de alta intensidad, básicamente el día que entrenáis, entrenáis casi todo el cuerpo. Y si no entrenáis todo el cuerpo, entrenáis de dos a tres grupos musculares por ese entrenamiento. Dependiendo del culturista o dependiendo del autor de alta intensidad, estaréis haciendo entre una serie y dos al fallo, no más de dos series. Es importante alcanzar el fallo positivo en un rango de 8 a 10 repeticiones para los músculos medianos y pequeños y los músculos grandes, en este caso, como podría ser las piernas y la espalda, entre 12 y 14 repeticiones. Básicamente es un margen en el que tenéis que jugar. Digo el fallo positivo porque de las tres fases que tiene realizar un ejercicio, es decir, la parte, si por ejemplo hablo del bíceps, la parte positiva, subir la parte estática, aguantar el movimiento y la parte negativa, bajarlo. Pues la parte positiva o la primera de ellas es, hay que encontrar ese fallo, es decir, donde haciendo una técnica muy estricta, por no decir impoluta, tenéis que encontrar el fallo muscular dentro de ese margen de 8 a 10 repeticiones o de 12 a 14 repeticiones para los músculos grandes. Como he dicho, dependiendo del culturista haréis menos o más series o dependiendo del autor haréis más o menos repeticiones. Es importante que tengáis un registro de vuestros movimientos, en este caso de los pesos que movéis, porque es crucial que todo sistema de alta intensidad mide los progresos no por un aumento de peso corporal, sino por un aumento de fuerza. Dicen que el aumento de fuerza es constante de un entrenamiento al siguiente. Quiere decir que si en este entrenamiento he conseguido hacer un cool de bíceps con 20 kilos, si he hecho el descanso apropiado para el siguiente entrenamiento, el mismo entrenamiento debería hacer un poco más o de aumentar en repeticiones o en este caso aumentar de peso. Quiere decir que mi fuerza ha aumentado. Entonces tener eso también en mente. Los aumentos son siempre de fuerza. Si os notáis más fuertes, quiere decir que estáis haciendo la rutina bien. Si por el contrario os encontráis que no estáis siendo tan fuertes como antes, probablemente estéis sobreentrenado. Otro concepto muy importante de la alta intensidad. El sobreentrenamiento, pues como en cualquier otro sistema de entrenamiento, este se evita con esta filosofía a toda costa. Tenéis que evitar el sobreentrenamiento a toda costa. Es malo, es caca. No lo toquéis. Algo así sería. Como he dicho, abajo en descripción tenéis diferentes rutinas. No están escritas en piedra. Quiere decir que podéis modificarlas. Se pueden modificar. Cuando alguien os da algo son unos parámetros. Esos parámetros se modifican a gusto de cada uno y por mil historias, ¿sabéis? Entonces no hace falta seguirlas en piedras. Son unos parámetros que podéis tener como guías. Dependiendo del culturista, pues hay diferentes técnicas que se recalcan más que otras. Bueno, habiendo explicado lo que es la alta intensidad, el número de series y repeticiones, vamos a pasar a las técnicas de alta intensidad. Como he dicho, hay tres fases en la realización de un ejercicio. En este caso, si ponemos las sentadillas como ejemplo, está la parte concéntrica, la estática y la excéntrica. La 1, la 2 y la 3. Las vamos a llamar por número para evitar dificultades a la hora de explicarlo, porque yo creo que el tema de concéntrico, excéntrico, positivo y negativo a veces lía un poco, ¿vale? Entonces, la técnica por excelencia de la alta intensidad son las negativas. De hecho, los sistemas de alta intensidad se hicieron populares en los 60 y el diseño de las máquinas por aquel entonces no tenían otra meta que la realización exclusiva de la parte negativa. Esto sería un poco, pues, como George Orwell, lo de la utopía o cualquier concepto, pues, así un poco es utópico. Utópico porque yo creo que realmente la parte negativa es imposible de alcanzar en muchos ejercicios. Entonces, esto llevó a cierta limitación a la hora de los diseños de las máquinas para hacer solo la negativa. Pero siempre, siempre se puede rondar en torno a este concepto, el de las negativas, que básicamente es la que más demanda produce al sistema de recuperación y, por tanto, es la que más estimulación produce. Quiere decir que primero hay que hacer una estimulación en los sistemas de alta intensidad, estimulación, es decir, entrenamos, descanso, el descanso es la compensación y luego se produce una sobrecompensación sería como el entrenamiento es cavar, hacemos un agujero, el descanso es tapar ese hoyo, es decir, poner los balances bioquímicos como estaba antes del entrenamiento y la sobrecompensación, la creación de más masa muscular, se da después. Es decir, no podemos crear una montaña en un agujero sin primero haberlo tapado. Entonces, esa es la primera de las partes. La negativa, que es lo que pasa, pues sería socavar un super agujero con muy pocas series, muy pocas repeticiones, dejando mucho descanso, pues sería la técnica por excelencia. Yo personalmente, como la uso en hombros, no dispongo de un compañero de entrenamiento, entonces hago un poco de trampa. Tener en cuenta que las trampas no son malas, es como copiar en un examen. Hay quien lo hace bien y quien lo hace mal y le pillan pues enseguida. Entonces es algo que hay que perfeccionar las trampas. ¿Cómo realizo yo la negativa en hombros? Pues con dos mancuernas las coloco en la parte superior del hombro, hago una pequeña sentadilla y empujo hacia arriba las pesas. Es decir, la parte positiva no me cuesta para nada levantarla, hago un pequeño bloqueo, la parte superior estática y bajo lentamente el peso. Eso sería controlar la negativa. Supuestamente cuando encontramos el fallo positivo, el estático, pasamos al negativo. Dicen que, por ejemplo, podríamos bajar unas maletas pesadas fácilmente por unas escaleras, pero a lo mejor no tendríamos fuerzas para poder subirlas. La parte negativa es la más fuerte de todas. Es decir, podemos hacer un cool de bíceps con 20 kilos, pero si ese es nuestro máximo, probablemente podamos retener en la parte estática 25 kilos y probablemente tengamos fuerza para bajar de manera controlada 30 kilos. Los 30 kilos no somos capaces de subirlo de manera estricta ni tampoco de la manera estática. Por eso es importante el diseño de máquinas que solo hace la parte negativa. No las tenemos, no pasa nada, compañero de entreno nos ayuda a subir la barra. No lo tenemos, entonces es cuando llegan las trampas y hay que saber hacerlas bien. Hay culturistas que las han hecho, han tenido algún pequeño incidente, roturas de bíceps, de tríceps, pero bueno, es parte del trabajo. Nos ensuciamos, nos dañamos y el cuerpo no lo vamos a tener para siempre. Entonces, aprender a hacer trampas bien porque la parte negativa es crucial en las técnicas de alta intensidad. Vamos a la segunda técnica que sería el rest-pause o lo que se conoce como pausa-descanso. Esta técnica se diseñó porque la finalidad era evitar el fallo cardiorrespiratorio. Por ejemplo, si hay veces que estamos haciendo el ejercicio, hay veces que ya encontramos el fallo no a nivel muscular, sino porque la demanda de oxígeno es tan alta que simplemente fallamos. Entonces, el rest-pause lo único que quiere hacer es compensar este pequeño pega. La falta, digamos, de respiración es la que dio el motivo de diseño de esta técnica. Por ejemplo, si en hombros estoy haciendo elevaciones laterales y tengo fuerza suficiente para para mover un peso adecuado, pero siento que me está faltando el aire, es un buen sitio para meter un rest-pause. Por ejemplo, tenéis que tener en cuenta que dependiendo del culturista, como he dicho, se lleva de una manera u otra. La manera perfecta o ideal, según cierto culturista, sería hacer cuatro repeticiones del rest-pause descansando hasta 10 segundos entre cada repetición, una sola serie. Por ejemplo, colocaría mancuernas, si puedo hacer 8 repeticiones con 20 kilos, probablemente, probablemente pueda hacer una repetición estricta, bien hecha, con 30 kilos, probablemente. Entonces, muchas veces, como he dicho, hay que encontrar el fallo muscular entre el 8 o 10 o 12 repeticiones y, en este caso, vamos a encontrar el fallo en una sola repetición para este movimiento, haciendo la técnica de pausa-descanso. Entonces, con el peso mayor del que podría controlar para 8 repeticiones, puedo hacer una estricta, controlar la parte estática y controlar la parte negativa. Descansar 10 segundos y volver a hacer otra repetición. Así, cuatro repeticiones de una sola serie o dos series, dependiendo. Sería una buena forma de implementar el rest-pause. Otra cosa que, para aclarar, sería que la parte positiva, es decir, en la parte positiva hacemos, perdonad, controlada los 30 kilos, aguantamos en la parte estática, cuatro segundos, uno, dos, tres, cuatro, y bajamos controladamente y aguantamos esa otra posición. Uno, dos, tres, cuatro. No vamos a tener fuerza suficiente para hacer una positiva, pero vamos a intentar hacerla porque ese esfuerzo cuenta en el rest-pause. Intentamos subir uno, dos, tres, cuatro, y bajamos la pesa. Y ahí es cuando hacemos la segunda repetición, tercera y cuarta de la misma manera. Pues este es el sistema de rest-pause, como he dicho, y básicamente es para superar las carencias de respiración cuando estamos entrenando. La siguiente técnica de alta intensidad, que también las máquinas se diseñaron en torno a esta idea, es decir, hacerlo lo más rápido posible, se llama pre-exhaustación. La pre-exhaustación tenéis que intentar hacer un ejercicio a otro lo más rápidamente posible. El ideal dice tres segundos. Muchos sabemos, si entrenamos en gimnasios abarrotados, que tres segundos es prácticamente imposible. Pero tener en cuenta que es lo más rápido posible porque supuestamente a partir de los tres segundos el cuerpo se recupera en un 50% su fuerza. Entonces lo suyo es quedar el músculo machacado. ¿Cuál es la idea de la pre-exhaustación? Los eslabones débiles. Por ejemplo, si estoy haciendo pecho y el pecho, la idea de hacer pecho es llevar toda la tensión al pectoral, no al tríceps, porque es un músculo secundario. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos haciendo press de banca? Que muchas veces el tríceps se fatiga previamente al pectoral, el pectoral queda fresco y hemos reventado el tríceps cuando no era la intención. Lo mismo con los antebrazos y el bíceps en las dominadas. A veces la espalda no se lleva tensión suficiente, se lo llevan todos los brazos. Y esto queremos evitarlo con la pre-exhaustación, que básicamente es coger un ejercicio de aislamiento en primer lugar, seguido de uno compuesto. Por ejemplo, pullover. Que Dios bendiga al pullover. Lo mejor de lo mejor. De seis a ocho repeticiones. Previamente a unas dominadas ojalones con agarre estrecho, ya que pone en posición fuerte al bíceps, no al perno, ya que en esta posición se encuentra el bíceps en su posición débil. Vamos a utilizar este tipo de agarre que es el mejor para el bíceps cuando hacemos espalda. Ya que no hay ejercicios de aislamiento, perdona, no hay ejercicios que expandan más o menos dependiendo del agarre, pero sí involucran fuerza si tenemos el agarre estrecho. Pues como he dicho, pullover seguido de jalones. En polea alta, en menos de tres segundos, esto sería una técnica de pre-exhaustación en la alta intensidad. En el pectoral sería apertura seguido de press superior con barra. En piernas, extensiones en máquina seguido de sentadillas. Pues esta es una de las mejores técnicas para mí, mi favorita, la pre-exhaustación. Y sería la tercera técnica de la alta intensidad. La cuarta, super lentas. ¿Qué son las super lentas? Como su nombre dice, realizar el movimiento de 8 a 12 segundos. Quiere decir que vamos a utilizar muchísimo menos peso del que normalmente movemos. También son super efectivas y en esta técnica de alta intensidad se evita a toda costa los rebotes. No hay rebotes. Y la técnica tiene que ser impolutano. Lo siguiente. Entonces esta técnica se diseñó como ramificación de la alta intensidad para poder estimular al máximo los músculos de personas que habían tenido accidentes. Básicamente es una rehabilitación. Es lo que se haría en un hospital, ¿vale? Para recuperar a aquellas personas que necesitan volver a andar o necesitan mover un brazo. Sería mandar la máxima estimulación al músculo que queremos con la máxima seguridad. Pues esta sería la super lenta. Repito, negativas, el rest pose o pausa-descanso, pre-exhaustación y la super lenta. Como último, las rutinas de alta intensidad suelen ser de dos días por semana a tres días por semana dependiendo pues del autor o de lo que sea. Pero básicamente tenéis que dejar un día como poco entre cada día de entrenamiento como descanso. Algunos culturistas tomaban como medida extrema descansar de siete a diez días entre entrenamiento dependiendo de la alta intensidad que se pusiese en él o también dependiendo de las demandas. Tenéis que tener en cuenta un poco y flexibilidad mental porque no es lo mismo aquella persona que se puede echar una hora y media de siesta, ha dormido ocho horas, aquella persona que tiene los niveles de estrés alto, estamos durmiendo mal, comemos mal, pues básicamente tenéis que, las técnicas de alta, vamos, la alta intensidad tenéis que tener un poco en cuenta el cómo está girando vuestra vida y cómo está vuestro sistema nervioso. Heart Rate Variability. Es un concepto en inglés que básicamente mide las... cómo se recupera el corazón de... si lo hemos estado estimulando y ha estado latiendo rápidamente el tiempo que tarda en volver a la normalidad. Una persona que tiene el sistema nervioso central digamos bien, pues pasa de una tasa cardíaca alta a una moderada o baja rápidamente. Aquella persona que básicamente está acelerada todo el tiempo es un síntoma de quizás de estar sobreentrenando o estar llevando demasiado en su vida. Entonces, como último diría que técnicas de relajación o meditación sería ya la guindilla del pastel para las técnicas de alta intensidad. Bueno, como he dicho, abajo tenéis las rutinas para seguir como modelo y espero que os haya sido instructivo el vídeo y a darle caña. ¡Suscríbete al canal!